Está anunciando un importante presupuesto para de nuevo arreglar los CDI, los centros de atención de la salud de los venezolanos, pero cada seis meses aproximadamente se producen esos presupuestos que van supuestamente a la salud y luego no hay evaluación si esos presupuestos realmente se gastan en remodelar, en activar esos centros de salud, en medicina, etcétera, o no, solamente se ven que van presupuesto y presupuesto y presupuesto y parece que van a alimentar la corrupción que indudablemente es un mal que sacude a esta sociedad.